Cuatro conflictos sociales se registraron en La Libertad el 2019. La contaminación ambiental originada por la empresa minera provocó el reclamo de la población del Ande. Hay una minera que quiere hacer trabajos de exploración y no los dejan porque consideran que va a contaminar el agua. Dos en Santiago de Chuco, en Quirubilca específicamente, por el trabajo, porque las minas se fue y están haciendo demandas sociales. Es Sánchez Carreón por una minera que está explotando mineral y genera partículas que están yendo a una población. El último problema registrado es el que protagonizaron las rondas campesinas de Julcán, Huamachuco, Otusco y Patás. Con el bloqueo de carreteras, protestaron contra las autoridades regionales por la ejecución de obras y la entrega de camionetas para fortalecer la seguridad ciudadana. Bueno, la Libertad tiene ahorita cuatro conflictos sociales. Hay que considerar que uno es nuevo, el de Huamachuco. No es un conflicto por demandas de requerimiento de obras y también por las camionetas que el gobierno regional no les entregaba. El representante de la Oficina Defensorial de la Libertad indicó que este viernes, en la ciudad de Huamachuco, se pretenderá resolver esta problemática. En la cita se espera contar con la presencia del gobernador regional. Él se ha comprometido ya públicamente, bueno, a través de una reunión que hemos tenido la semana pasada con los alcaldes y el presidente regional de la ronda campesina. Así que él va a estar presente el viernes 20, inaugurando estas mesas de trabajo con los gerentes. José Agüero, en tanto, precisó que tres de los cuatro conflictos registrados ya tendrían un importante avance para resolverse, mientras que en Sánchez Carrión recién se habría instalado una mesa de diálogo.